Estas fueron las impactantes imágenes del incendio que se produjo en la tarde de ayer en la zona del Monte Hierga. Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este informativo diario. Vamos ya con la noticia que mantiene en vilo a toda la Rioja Baja. Y es que, como ya saben, en la tarde de ayer domingo se produjo un gran incendio en el Monte Hierga. Afortunadamente, el fuego no ha llegado a los núcleos urbanos gracias a la gran labor de los efectivos de hume. Y SOS Rioja, que como ven en estas imágenes, han pasado la noche luchando contra el fuego. Las llamas ya han quedado extinguidas y por el momento no se corre más peligro. Continuamos y pasamos ya a conocer todo el avance de la pandemia en nuestra localidad. Arnedo contabiliza dos casos activos más tras la estabilidad del fin de semana. Con ello, son ya 34 los casos activos totales. La incidencia también se eleva ligeramente a los 233 casos por cada 100.000 habitantes. La situación en el conjunto de la Rioja empeora en cuanto a casos activos. Y es que la continuidad ha sobrepasado durante este fin de semana el millar de casos. Y hoy, con 27 casos más que ayer, son ya los 1.063 casos activos totales. Conocemos ya los datos en cuanto a la presión hospitalaria. El gran aumento de casos no se ha traducido por el momento en una saturación de la unidad UCI como en las pasadas olas. Sin embargo, hoy el dato de hospitalizados en planta sí que ha aumentado considerablemente. Con ello, se mantiene la UCI al 9% con 4 ingresados. Pero la planta del Hospital San Pedro llega a los 27 pacientes. En cuanto al resto de municipios más afectados por el virus, Logroño eleva sus casos a los 157, Villa Mediana a los 41, Alfaro disminuye a los 40 y Lardero aumenta a los 38. Y a pesar de que los datos de coronavirus siguen creciendo día a día en La Rioja, la comunidad continúa con la vacunación contra el coronavirus. Esta semana será ya el turno de las personas de 29 años de las zonas básicas de La Rioja Alta. Por otro lado, se ha previsto también esta semana administrar unas 24.000 dosis en varios puntos de la comunidad, dirigidas mayormente a los ciudadanos entre 30 y 49 años. Los arnedanos deberán desplazarse nuevamente al punto de vacunación de Calahorra en el pabellón Europa esta semana. Esta misma tarde, los vecinos de nuestra ciudad de entre 34 y 37 años recibirán su primera dosis de la vacuna Pfizer. Y este miércoles y jueves, los arnedanos de 44 años deberán acudir también a Calahorra para recibir ya su pauta completa. Son muchos los riojanos que hoy esperaban con impaciencia la apertura de la web que permitiría ya la autocita para la vacunación. Sin embargo, la puesta en marcha de esta página web no ha comenzado con buen pie. Y es que, pese a que se preveía que estuviese operativa desde las 9 de la mañana, se han producido algunos problemas técnicos en la web. Tras este comienzo estrepitoso, se prevé que en las próximas horas la página empiece a dar las primeras citas a todos aquellos riojanos que esperan ya la ansiada inmunidad. Pues ahí lo ven, hasta cuatro cohetes se lanzaron desde el Ayuntamiento de Autol el pasado viernes para dar comienzo a las fiestas de la juventud. Un fin de semana con multitud de actividades, tres de las que destacaron una degustación de vino, una ruta de pinchos, actuaciones de la pacharanga e incluso una cata de gin tonics organizada por la Peña El Bureo. Una celebración que contó también con dos conciertos musicales, un tributo a Manolo García y otro al grupo de rock Marea. Eso sí, todos los actos quedaron clausurados a las dos de la mañana. Una celebración que contó también con dos conciertos musicales, un tributo a Manolo García y otro al grupo de rock Marea. Eso sí, todos los actos quedaron clausurados a las dos de la mañana. Por su parte, la alcaldesa Catalina Bastida pidió responsabilidad a todos los ciudadanos para que no se produzca un aumento de los contagios y también animó a los riojanos a salir y consumir para mover todos los sectores y activar la economía. La escuchamos. Hemos cerrado todas las calles para que los bares puedan sacar el mayor número de sillas posibles y de terrazas para que la gente pueda estar sentada y disfrutando un poco de un fin de semana de relax y de tranquilidad. Sí que les pido a todos los jóvenes y a todos los que vayan a estar este fin de semana en Autol que todos somos responsables de que todos los sectores se muevan. Se mueve la música, se mueve la cultura, se mueve la hostelería, se mueve el comercio, se mueve el vino porque al final si la hostelería no funciona, los agricultores tampoco pueden vender su vino. Quiero decir que esto es una cadena en la que estamos todos enganchados y todos tenemos que ser responsables de que esa cadena esté bien engrasada, con responsabilidad para salir de estas fiestas o de este fin de semana a ser posible como estábamos, ¿no? A cero. Desmantelados en Arnedo dos puntos calientes de venta de droga, así lo ha dado hoy a conocer la Guardia Civil que culminó esta operación lupino gracias a la ayuda y cooperación vecinal. Se han investigado un total de seis personas en esta operación que se inició en el mes de febrero cuando agentes del puesto de Arnedo tuvieron conocimiento del alto grado de malestar e indignación vecinal por el considerable trasiego de consumidores de droga en la plaza de Orenzana, Calle de la Piedra y Calle Monte. Por este motivo se puso en marcha un amplio dispositivo de vigilancia, control y obtención de información. Y es que cada día acudían a este puesto entre 20 y 30 personas para adquirir sustancias. Cambiamos ya de asunto y les contamos que el pasado viernes se completó la obra en la carretera LR 115 que une Arnedo con Arnedillo y que comenzó en la antigua legislatura del gobierno de La Rioja. Una obra de la que faltaba aún terminar el alumbrado y que ha mejorado el entorno visiblemente gracias a las nuevas luminarias de tipo LED. Además en la zona del colegio Sagrado Corazón y hasta la rotonda de las bodegas Faustino se modificará por completo el alumbrado. Escuchamos al alcalde. Estamos satisfechos por cómo ha quedado la obra. La verdad es que es una acera muy transitada por peatones. Muchísima gente sale a pasear por el día y por la noche que mejora una zona en lo que a iluminación y a seguridad se refiere. Con respecto a estas nuevas obras en la ciudad, el alcalde de Arnedo, Javier García, también señaló en la Junta de Gobierno local del pasado viernes que la obra del Arnedo Shopping Factory podría estar finalizada a finales de este año. La modernización de este área comercial es algo muy esperado por los arnedanos y por los comerciantes de la ciudad del calzado. El alcalde fue positivo en cuanto al plazo de la reforma para poder, según dijo, comenzar el 2021 con la zona totalmente modernizada. Obviamente es una obra que queremos que se realice en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay comercios importantes, hay muchos clientes que van a comprar allí ropa y calzado. Por lo tanto estaremos vigilantes de que la empresa vaya cumpliendo los plazos, que no se nos alargue demasiado y que por tanto puedan finalizar y que el año 2022 se inicie con esa zona comercial tan importante ya absolutamente modernizada. Pero estas no son las únicas obras de las que García daba cuenta el pasado viernes y es que el alcalde Arnedano anunciaba que el ayuntamiento ha obtenido ya el uso de tres solares en la calle Carrera, a través de como datos de una duración de cinco años. Con ello el consistorio prevé construir una serie de aparcamientos en los próximos meses. Escuchamos a García. Estos tres solares lo que se ha llegado es un acuerdo con sus diferentes propietarios para que hagan una cesión de uso al ayuntamiento durante cinco años y a través de los cuales contratos de comodato y como bien ustedes saben el vecino lo que hace es ahorrarse o no pagar los impuestos que están sujetos a esos solares que los asume el comodatario, en este caso el ayuntamiento de Arnedo, a cambio de que el ayuntamiento pueda hacer una pequeña inversión y convertirlos en este caso en lugares de aparcamiento. Bueno, esos aparcamientos se ejecutarán, vamos a intentar que se ejecuten lógicamente de forma paralela a las obras de la carrera y en ese caso que se pueda tener listo pues cuando acaben las obras de la carrera. No obstante es verdad que es una obra más pequeña pero intentaremos que se haga en conjunto. Vamos a hablar ya de deportes y concretamente del club deportivo Arnedo que suma un nuevo jugador a sus filas. En esta ocasión se trata del arnedano David Pérez Sevilla que regresa al club blanco procedente del Yagüe en el que ha debutado esta temporada en tercera división dejando muy buenas sensaciones. Este joven de 20 años se formó en el Arnedo y posteriormente ha pasado por las filas de la Unión Deportiva Logroñés de División de Honor. Por último, nuestro compañero Iván Ruiz Alejos nos trae toda la información meteorológica de cara a los próximos días. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy lunes 19 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una tarde muy soleada. La temperatura máxima alcanzará los 34 grados y la mínima descenderá a 17. Tendremos rachas de viento suaves dirección norte. La sensación térmica será de 34 grados por el día y de 17 por la noche. Vamos con el tiempo de los próximos tres días. Atención porque se activa la alerta amarilla por riesgo de altas temperaturas. El martes tendremos día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 35 grados y la mínima descenderá a 17. El miércoles jornada soleada con alguna nube. La temperatura oscilará entre los 37 grados de máxima y 20 de mínima. Y el jueves continuamos con día soleado. Atención porque alcanzaremos los 40 grados de máxima y 20 de mínima. Para más información consulte en nuestro canal del tiempo. Y nos despedimos ya. Volvemos mañana con más información. Gracias y adiós. Gracias. Gracias.